Música Si al rubito de mi llano tu que me has dado tanta sombra Te traigo un canto lejano con un verso que te nombra Si al rubito de mi llano tu que me has dado tanta sombra Te traigo un canto lejano con un verso que te nombra Es que al mirarte revijo esa mañana De aquel abril que me acuerdo hoy en tu onda Y ese día mi amor querido por la sabana La vi partir sobre el vuelo de una londa Por ofencia de mi llanura no digamos que me asombra Pero hoy está mi amargura viviendo sobre tu asombra Con cerca de mi llanura no digamos que me asombra Pero hoy está mi amargura viviendo sobre tu asombra Amargura viviendo sobre tu asombra